La Dirección Federal de Seguridad vigiló durante una década a Mario Ernesto Villanueva, Madrid, un joven político del PRI con una trayectoria controversial. Desde 1975 hasta 1985, la DFS documentó acusaciones graves, desde mal manejo de recursos y protección a talamontes, hasta el uso de cargos para beneficio personal. Las acusaciones incluyen el desvío de apoyos a amistades y ataladores ilegales, perjudicando a cientos de familias ejidatarias. A pesar de estos señalamientos, Villanueva, Madrid, supo manejar los conflictos sociales a su favor, escalando posiciones hasta convertirse en gobernador de Quintana Roo. Finalmente, tras años en el poder, Villanueva fue detenido en 2001, hallado culpable de narcotráfico y otros delitos, pasando 23 años entre rejas en México y Estados Unidos. Luces del Siglo